muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de persona y es que estamos de enhorabuena porque después del summer game fest después de esas noticias de algunos juegos exclusivos qué coincidencia que el señor es de atlus el community manager se le filtre un vídeo un trailer de persona 3 reloj ese remake del juego que veremos en xbox en game pass el año que viene el 2024 hemos podido ver un poquito de imágenes o dejaré un poquito el vídeo por encima para que echéis un vistazo y que también bueno pues señores de atlus finalmente ha sacado también el trailer de persona 5 tactics ese bueno pues de alguna manera secuela precuela no sabemos muy bien cómo se orientará este este juego del juego de persona de persona 5 persona 5 royal como queráis decirlo persona 5 strikers persona 5 es el universo ahora mismo de persona estamos hablando persona 6 pero persona 5 por todavía sigue dando dando ahí el callo y es que también estará en game pass día 1 y tiene una estética un poco diferente no es estética chibi esos personajes que no sabemos muy bien cómo cómo se verá como cómo resulta de este título tenemos más detalles pero que aparentemente vamos a estar enganchados todos y va a ser a partir del 17 de noviembre de este año cuando volveremos a disfrutar de persona en xbox parece que bueno pues los señores de sega y xbox están haciendo bastante migas tengo la saga de yakuza en xbox y bueno pues ahora también tengo la saga de persona dando bastante ahí el tema es en xbox es de enhorabuena poder recibir estos títulos y esperamos más detalles de ellos seguramente en la conferencia de xbox tengamos algún detalle más porque esto ha sido afiltrado playa de one with game pass poco más que hay de dirigente espero que os ha gustado este vídeo ya sabéis darle a suscribiros al canal para más y conoceréis todos los talleres de persona que estaremos bastante pendiente de ellos nos vemos en el próximo hasta pronto y